del seminario. Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. En nombre de los organizadores y de todos los ponentes, nos alegramos de recibiros en el Instituto Torroja. El motivo de este acto es un seminario especializado de nombre Tecnologías Ópticas, Soluciones Actuales y Retos de Futuro en Edificación. Este seminario lo hemos organizado en el marco de un proyecto de colaboración financiado por el CSIC en el programa ICOP, en la edición especial que hicieron el año pasado, el año 2015, con motivo del año internacional de la luz. Y el proyecto es Tecnologías Ópticas, Eficiencia Energética, Confort e Iluminación Natural en la Edificación de Climas Cálidos. El programa ICOP trata de fomentar la colaboración de grupos del CSIC con grupos internacionales y en este caso, este proyecto, participamos investigadores del Instituto Torroja, de los grupos de sistemas constructivos y sostenibilidad y habitabilidad en edificación, si no lo digo bien me corregís, y del grupo de materiales ecoeficientes de construcción, científicos del Instituto de Óptica, del CSIC también, y científicos de investigadoras de la República Dominicana, a las que damos también la bienvenida, y a los que iré presentando porque todos participamos como ponentes en este seminario. Además de otros investigadores del Instituto Torroja, como Marcelo Izquierda, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, etc. El seminario está patrocinado por las empresas MTB y mi laboratorio, a los que también queremos agradecer su apoyo, así como a otras personas del Instituto, como la Secretaría Inma Sánchez y Rogelio Verdasco, que nos apoya en la retransmisión y la grabación de este seminario. Yo creo que no nos detenemos más porque vamos ya un poco… bueno, quería avisar respecto al programa que tenéis en la documentación, hay una modificación porque el ponente que iba a dar la conferencia sobre iluminación artificial para acondicionamiento interior finalmente no puede venir hoy y entonces esta ponencia vamos a tener que suprimirla, por desgracia, porque era un tema muy interesante, pero no vamos a poder darla. La introducción del seminario es el papel de la óptica en edificación. En principio puede parecer un poco sorprendente qué papel tiene la óptica en el Instituto Torroja y en edificación, pero espero que al final de pasados estos 10 o 15 minutos, pues para todos sea evidente que cómo no va a haber óptica en la construcción y en la edificación y en el instituto. La presentación la voy a dar yo, que soy Gloria Pérez, soy investigadora del Instituto Eduardo Torroja, he trabajado más de 20 años en materiales para aplicaciones ópticas y desde hace más de 5 estoy en el instituto en el grupo de materiales ecoeficientes de construcción, cuya coordinadora es Ana Guerrero, que es investigadora del instituto desde hace más de 20 años y especializada en el desarrollo, la caracterización e innovación en materiales base cemento, fundamentalmente. Vamos adelante. Lo primero es introducir un poco qué es la óptica, porque a lo mejor no es un campo muy conocido en ciertos foros. Lo he buscado en el diccionario de la Real Academia y dice que es la parte de la física que estudia las leyes y los fenómenos de la luz y define la luz como la onda electromagnética en el espectro visible. Sin embargo, desde el punto de vista de la física creo que eso es un poco escaso, porque yo entiendo más bien como luz la radiación en el espectro electromagnético. Es decir, la óptica no solamente estudia el comportamiento de la luz, sus características y sus manifestaciones, sino también en el rango visible, en el rango que podemos ver con nuestros ojos, sino en un rango del espectro electromagnético mucho más amplio, en un rango de longitudes de onda mucho más amplio del que pueden detectar nuestros ojos. Así que no sé si es muy buen ejemplo, pero creo que en este caso Wikipedia por lo menos transmite mejor lo que yo entiendo sobre óptica que la Real Academia. Como fuentes de luz, todos conocemos fuentes de luz, desde la primera que utilizó el hombre, el fuego, cualquier tipo de bombilla, las más modernas basadas en la radiación láser, pero en edificación la radiación que nos interesa, la fuente de luz que nos interesa es la radiación solar. Es el sol el que implica la necesidad de conocer los aspectos ópticos, los fenómenos ópticos en el campo de la edificación. El sol es una fuente de radiación que se puede considerar como un cuerpo negro, que emite como emite un cuerpo negro ideal, vamos, emite el modelo, es un cuerpo negro ideal, con la temperatura del sol que es del orden de 6.000 grados Kelvin. De esta manera el sol emite radiación electromagnética en un rango muy amplio de longitudes de onda, desde 200 nanómetros hasta 4.000 nanómetros, que cubre desde el ultravioleta, pasando por el visible, y parte del infrarrojo, el infrarrojo próximo y parte del infrarrojo medio. La emisión del cuerpo negro, no voy a asustar con fórmulas ni mucho menos, solamente quería ver que hay un marco teórico detrás. Lo único que quería destacar es que los cuerpos negros, como se puede modelizar el sol como fuente de radiación, emiten radiación, a ver si soy capaz de… Sí, perdón, esto para la grabación va mejor así. Con esta forma, el espectro de emisión, la intensidad de… bueno, da lo mismo, la intensidad de la radiación de un cuerpo negro tiene esta forma, tiene un máximo muy pronunciado a una determinada longitud de onda, y luego se extiende hacia longitudes de onda mayores, menores energías, de manera que la intensidad de esta radiación, o sea, la altura de este pico depende de la temperatura del cuerpo negro. Veis que es mucho más alta la intensidad de un cuerpo que está a 7000 Kelvin que uno de 3000 Kelvin. Y otra cuestión importante que luego utilizaremos en otras partes del seminario es que la longitud de onda a la que se produce ese máximo va disminuyendo a medida que va aumentando la temperatura del cuerpo emisor. Esto lo utilizaremos más adelante. El sol, volvemos al sol, decimos que se puede modelizar como un cuerpo negro por su temperatura de casi 6.000 grados Kelvin. Esta, la curva amarilla, el área amarilla es la emisión de un cuerpo negro ideal a esa temperatura, la naranja es la radiación solar, la intensidad de radiación solar, la distribución a distintas longitudes de onda de radiación solar en la capa superior de la atmósfera, antes de atravesar la atmósfera, es lo que llega a esa capa superior. Y esta de colores y negra es la que se mide en la superficie terrestre. Lo que le ha pasado es que al atravesar la atmósfera ha perdido intensidad debido a fenómenos de absorción, reflexión y dispersión de la radiación en las moléculas de ozono, de agua, de CO2, en las nubes, en fin, en todo lo que forma la atmósfera. Y eso hace que se reduzca la intensidad de esa radiación, sobre todo en el rango ultravioleta y en el rango infrarrojo con bandas de absorción también bastante definidas. La radiación solar en la superficie terrestre no es constante, no es siempre una curva, sino que depende de distintos factores, entre ellos la época del año, por la inclinación del sol y la latitud, lo mismo, la climatología no es igual en un día nublado, muy cubierto, que en un día soleado, y la hora del día y la orientación, si estamos hablando de un edificio, cómo incide esa radiación sobre el edificio, también depende de la orientación en la que estemos considerando. Y otro aspecto importante es fijarse en la longitud de onda del máximo de la radiación solar, que está en el medio del rango visible, donde nosotros podemos detectar la radiación, donde el sol emite más energía, sobre todo en el rango del ultravioleta y visible, sobre todo el visible, que es este rango de longitudes de onda, por eso lo hemos puesto de colorines. Muy bien, pues ¿qué pasa con esa radiación cuando llega a un edificio? Pues pueden pasar dos cosas, dependiendo de si se encuentra con un material transparente, como el de esta ventana, por ejemplo. Entonces, en ese caso, parte de la radiación que incide, esto sería la radiación del sol, que incide sobre un cuerpo transparente, parte se refleja y parte es capaz de atravesar el material y salir como una radiación transmitida por el material. La parte que queda, que no es ni reflejada ni transmitida, es absorbida por el material, se la queda el material, luego veremos para qué se la queda el material, qué hace el material con ella. Si el material que tenemos en la envolvente del edificio es opaco, como en este caso esta parte de la fachada, pues entonces no hay componente transmitida y toda la radiación incidente es o bien reflejada o bien absorbida por el material. Cuando uno piensa en las propiedades ópticas de un edificio, lo más intuitivo, lo que cualquiera piensa, es en el color de la fachada o de la cubierta, etc. La propiedad óptica más habitual y más de la calle es el color. El color viene definido fundamentalmente, aunque hay que tener en cuenta el observador y la emisión de la fuente, que en este caso es el sol, viene definido fundamentalmente por la respuesta óptica de los materiales en el rango visible, por cuánta radiación refleja o absorbe el material en el rango visible, de manera que un material se verá azul en términos generales, en primera aproximación, si refleja más eficientemente, si tiene máxima reflectancia dentro del rango visible en las longitudes de onda características del color azul, que son estas que aparecen ahí. Se verá rojo si refleja mayoritariamente, o sea, de una manera más eficiente, en las longitudes de onda características del color rojo. Sin embargo, la cuestión es que hemos dicho que precisamente es en este rango de longitudes de onda de la radiación visible, la que podemos ver, donde mayor intensidad de radiación emite el sol, por lo tanto, el color, que es la respuesta óptica en el visible, básicamente, tiene mucho efecto sobre la respuesta solar, sobre la cantidad de energía que absorbe un edificio, de energía solar que absorbe el edificio, porque el color es la respuesta óptica invisible y invisible es donde más emite el sol, digamos. Entonces, determina en gran medida la cantidad de radiación solar que absorben los edificios. En una ponencia posterior, veremos que no es el único factor, pero digamos que esa intuición que tenemos de que en un edificio blanco habrá menos calor dentro que en uno más oscuro, pues se responde a esta base teórica. ¿Qué hace el material con la radiación que absorbe? La que refleja, la rebota y la echa afuera. Si transmite, la que transmite pasa al interior del edificio o a la otra parte del material. ¿Y qué hace con la parte que absorbe, la parte que se queda dentro del material? Pues lo que hace esa energía de la radiación electromagnética absorbida es aumentar la energía interna del material. Intuitivamente lo que hace es proporcionar la energía cinética a las moléculas de ese material, que se mueven, digamos, con más energía, con más velocidad y eso da lugar a un aumento de la temperatura del material. Lo que vemos en cualquier momento de la vida cotidiana, si te da el sol, te calienta. Pues pues porque estás absorbiendo esa radiación y se está transformando en una energía cinética mayor en un aumento de temperatura. Entonces la temperatura que alcanza un material, es decir, un elemento de una envolvente, de una fachada, una cubierta, va a depender de la cantidad de radiación que absorbe ese material, de la radiación solar, en este caso, que absorbe ese material. Bien, los cuerpos, por los materiales que se calientan, por el hecho de estar a una temperatura, emiten radiación. Igual que vimos antes con los cuerpos negros, los cualquier cuerpo, aunque no sea, se comporte como un cuerpo negro ideal, se comporta como cuerpos grises, se denominan, y emiten radiación de una manera parecida al cuerpo negro, pero con menor intensidad. La disminución de intensidad viene dada por una propiedad del material, que es la emisividad, de manera que la intensidad de la radiación que emite un cuerpo, por el hecho de estar a una temperatura dada, que no sea, por estar a una temperatura dada, emite una radiación cuya intensidad viene modulada por la emisividad, que es la proporción entre lo que emitiría un cuerpo negro a esa temperatura y la que emite ese cuerpo, ese otro material. Lo que quería marcar ahora es que, hoy, perdón, no quería irme aquí, es que como la longitud de onda en la que se produce la máxima omisión de radiación, es inversamente proporcional a la temperatura, en las temperaturas habituales en una fachada, que puede estar entre 0 y 60 grados centígrados, vamos a poner como aproximación, pues la longitud de onda... ...se caracteriza la emisividad, la emitancia, la intensidad emitida por los materiales para obtener imágenes termográficas como esta. Con todo lo que he dicho, pues parece que queda motivado qué parámetros hay que caracterizar para los materiales utilizados en edificación desde el punto de vista óptico, pues hay que caracterizar cuánto reflejan y cuánto transmiten en todo el rango de emisión del sol, en todo el rango de energía del sol, de 300 a 2.500 nanómetros, para obtener valores de absortancia en el solar, del color, en el rango visible, etcétera. Y también hay que utilizar, mediante termografía u otras técnicas, medir la radiación térmica en el rango ese de longitudes de onda de 8 a 12 hémicas para conocer la emisividad. La emisividad intuitivamente es la capacidad que tiene el material de esa temperatura que ha adquirido por la absorción de radiación, emitirla en forma de radiación electromagnética, esa energía calorífica. Estos dos parámetros, la absortancia solar y la emisividad, son precisamente los que piden los programas de simulación de demanda energética en edificación y de consumo de eficiencia energética como parámetros que caracterizan a los materiales en las envolventes de los edificios, como veremos también más adelante. Bueno, pues, en fin, espero haber motivado suficientemente que la óptica tiene un papel importante en la edificación, las propiedades ópticas de los materiales y para ilustrar un poco eso vamos a ver distintos aspectos de óptica que están involucrados en el campo de la edificación. Vamos a ver las estrategias solares bioclimáticas en la siguiente ponencia, como el caso de utilizar árboles de hoja caduca cerca de los edificios. Vamos a tener una ponencia sobre conversión fotovoltaica de la radiación solar en energía eléctrica. Vamos a tener una ponencia de iluminación natural desde el punto de vista del usuario del edificio. Y vamos a tener, lamentablemente no podemos tenerla, una sobre iluminación artificial, que también es un aspecto importante. y vamos a tener una sobre el papel de la envolvente opaca, de las propiedades ópticas de la envolvente opaca sobre la eficiencia energética de la edificación. Y para terminar vamos a tener dos casos prácticos, uno de la República Dominicana, caracterizado por un clima especial y característico, y el Solar Decathlon, que nos van a presentar también al final del seminario. Y esto es todo por mi parte, paso la palabra...